¿Cómo explicar, a uno le ha llamado también la atención, el sentido de que uno le ve a Roberto Ángel Salcedo la potencialidad de un indotel por su manejo de las comunicaciones, cultura, porque ha sido su vida, pero de repente está en un cargo que generalmente se le da a un compañero de cierto nivel, pero muy en función hua hua hua, el tipo de... Y tú sabes que hay toda una tesis sociológica de Guido Gómez del hua 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 versus popi. De repente me toman a un popi que nació en lo claro, lo ponen en un sitio de hua 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 y resulta que las cosas van fluyendo y para colmo. Él se siente, y eso no porque tú lo digas sino porque lo he visto, es sumamente cómodo. Yo creo que el presidente Luis Abinadera ha tenido una visión clara de quiénes han sido funcionarios verdaderamente eficientes en su administración pública. ¿Le ha ido bien con los popi? ¿Le ha ido bien? Ese tema de las clases de popi, boba, yo... Muchos de los compañeros en el gobierno que están en funciones importantes no han tenido directamente una asociación con esos cargos. O sea, su vida no ha estado vinculada directamente a las funciones que hoy ostentan. Y lo han hecho porque son buenos herentes, son gente que han tenido la capacidad de armar buenos equipos, técnicamente se han formado también, se han empapado de los temas, se han sido defensores y, consecuentemente, han brindado resultados. Sí, pero ahí no han ido tan forzados como tú. No es lo mismo, Casamuel me lo pongan a administrar el Banco de Reservas, Mustafa está en el bandage y otros jóvenes están en estos cargos que de repente tirarte a ti, que viene, como te digo, del mundo de la cultura, a la candelar. Entonces, el presidente Abinader está como un poco en función de Ochi Santos, que en lo del Terténis tiene un olfato para encontrar talento como nadie. Ustedes han conversado eso. Bueno, es real. De entrada tú nos pegabas, si él me hubiera pedido opinión a mí, yo le digo... Pero mira, Pablo, hay un componente que también influyó con esta decisión presidencial y tiene que ver con la parte creativa. Cuando el presidente pensaba en nosotros para el tema de los proyectos especiales de la presidencia, hay un componente ahí de creatividad. Cómo generamos acciones novedosas que puedan generar un impacto, que puedan transformar toda la dinámica social del gobierno. Yo creo que también el presidente pensó en eso. Hay gerencia, yo puedo gerenciar bien, con un buen equipo técnico y, consecuentemente, a través de la creatividad y presentar ideas atractivas que resulten interesantes, complementar la acción. Pero, bueno, no todo es tan positivo, porque de repente el PRM tiene unos ruidos. Hay unas primarias, hay ruido en Santo Domingo Oeste, aunque más o menos se manejó la cosa. Hay ruido en Santo Domingo Oeste. Quizás cuando salga este programa ya no se quiera cantar el merengue y leña en Monseñor Noel, por ejemplo. Hay temas como la posible alianza con Alianza País, que podría causar la entrega de la candidatura a senador de Guillermo Moreno. Cuando todos dábamos por un hecho y celebrábamos la repostulación de Faride. ¿Cómo tú, ahora estoy hablando en duro con el político, ve todos estos escenarios que se le complican al PRM? Mira, la democracia tiene sus procesos. La democracia es un régimen y un estilo que no es perfecto. Es una manera de gestionar la política, pero creo que los procesos democráticos son necesarios, Pablo. Necesitamos seguir consolidando la democracia dominicana. Los partidos políticos son instrumentos de esa democracia a la que nosotros hacemos referencia. Este ha sido un pueblo que ha vivido y ha sufrido, ha padecido épocas donde la democracia no ha hecho presencia. Y tiene también la capacidad de evaluar que esos procesos democráticos, aunque no son perfectos, se asemejan bastante a lo mejor que podemos tener como estructura normativa. Entonces, los partidos políticos, y en este caso el gobernante Partido Revolucionario Moderno, ha hecho un ejercicio interesante. Primero, el pasado domingo, primero de octubre, desarrolló unas primarias cerradas que son un referente importante en la política dominicana. En esta democracia reciente, creo que es un hecho sin precedentes. ¿Por qué? Es un partido que en una modalidad cerrada logra convocar más de un millón de personas en unas elecciones donde no tuvo la participación de diputados, ni alcaldes, ni senadores. Estaba reservada para la candidatura presidencial sin una competencia real y había una participación activa de regidores, directores de distrito y vocales, con la excepción del municipio de Santo Domingo Oeste y el Oeste, pero en esencia no había una competencia intensa, álgida, que usted diría, bueno, eso va a generar una motorización de la estructura política y partidaria de la base. No ocurrió. Y en esencia, no teniendo eso, un millón de militantes del PRM acudieron a esa cita democrática. Yo creo que el partido dio una demostración también de orden, de madurez política, una militancia comprometida también con su partido. Eso pasó y sirvió de reconocimiento no solamente de los PRMistas, sino aquellos que no necesariamente comularon con el PRM, pero que vieron una postura democrática madura de parte de la dirigencia del partido. Sumado a eso, Pablo, ahora hay una modalidad. En el caso de los diputados, nuestra bancada actual sometió ante la dirección ejecutiva un documento solicitando la modalidad de encuestas. Los actuales senadores habían hecho una solicitud similar y la dirección ejecutiva, con algunas excepciones, también involucró a los alcaldes al tema de las encuestas. Pero que ellas también lo habían puesto como opción entre las alternativas para elegir, porque son muy sabios. Está bien, pero... Esos palestinos, esas son... O sea, yo veo que hay unas modalidades que se utilizan a sigún. Claro, pero usted tiene una... Es una especie de opciones, es una carta de opciones que tienen todos los partidos políticos, no es solamente una excepción que se hace con el PRM. ¿Hasta dónde es cierto que se juega con esas opciones? Por ejemplo, si aquí yo quiero que gane A, a este candidato A, le conviene esta modalidad. Como los estatutos me lo permiten, yo utilizo esta modalidad. Hay un truqueo legal que no puede... Pero no es un asunto de truqueo, Pablo. No, no es un asunto de truqueo, no. A ver, a ver. Mira, Pablo, si tú tienes la favorabilidad de la gente, ¿eso va a quedar manifiesto en una encuesta o en una primaria cerrada? No, porque no es lo mismo una primaria abierta que una primaria cerrada. Una encuesta abierta que una encuesta cerrada. Perfecto, no, no. Y todo legal, además. La primaria cerrada es una modalidad con los compañeros del partido. Esa es una opción. Tú tenías la opción de las encuestas. Evidentemente, en las encuestas y en ese análisis hay una parte de las encuestas que está orientado a los compañeros. Y en una de las preguntas se le dice, ¿qué usted opina? ¿Usted como militante del PRM qué usted opina de Pablo Maquine? Y usted que no pertenece al PRM, ¿qué opina de Pablo Maquine? Entonces, en ese escenario, el que tiene buenos números, el que tiene buena valoración, quedará evidenciado y eso quedaría expresado tanto en una encuesta como en unas primarias cerradas. Evidentemente, los partidos políticos tan grandes como el PRM, que tiene una conformación ya apreciable en todo el territorio nacional, es una poderosa estructura, goza de más del 45% de la favorabilidad de los ciudadanos, gente se identifica con el partido, evidentemente, está en un proceso ahora de suavizar la situación. Cuando usted va a un proceso democrático, usted va a ganar o a perder. Aunque se dice fácil, estamos entre seres humanos con sensibilidades, gente, evidentemente, como decía uno de mis autores jóvenes favoritos, Ryan Holiday, el ego es el enemigo, en efecto, ahora hay una situación que se busca subsanar también el que no ha resultado favorecido de estas consultas, de estas encuestas. Pero yo estoy convencido que la madurez política del partido ha venido observando un buen comportamiento en los últimos procesos que ha contribuido a la consolidación del PRM como la principal fuerza política de la República Dominicana, habrá de dirimir su dirección ejecutiva, también la CNI, que es la Comisión de Elecciones Internas, ha estado haciendo su labor también para armonizar toda la estructura partidaria y estoy convencido que saldremos fortalecidos para los compromisos de febrero y de mayo del próximo año. Roberto Ángel Salcedo, llamó la atención la cantidad de votantes, ese millón, que el millón se puede oír pequeño, pero que el 34% de la militancia del padrón de un partido asista, llama muy poderosamente la atención. Generalmente, a estas cosas así siempre, tradicionalmente, entre un 10 y como mucho un 15, demasiado, un 18, te la comiste. Entonces, de repente, ocurrió esto. ¿Qué explica? Además, un partido sumamente joven y que tiene encima el fantasma del PRD, que yo lo vivo diciendo, oh PRD, sal de ese cuerpo, porque a veces ustedes tienen unas cosas que tú dices, el PRD, la herencia. Pero este gran paso, explicación, ¿por qué esto se ha dado? El trabajo que uno no conoce, lo que estamos fuera. Mira, Pablo, definitivamente, aunque se quiere traer, a veces, por los pelos, todo el tema histórico del partido revolucionario dominicano y quererlo asociar con la realidad que vive el PRM, si bien es cierto que hay figuras históricas en el partido que tienen una conexión con el PRD o con esa tradición PRDista, lo menos cierto es que hay una generación también en el PRM que no ha tenido vinculación con esos procesos pasados, que si bien es cierto generaron momentos de gloria para el PRD, también generaron situaciones adversas. Esa vocación fratricida lo dije yo, ya, es así. ¿Qué ocurre? En la actualidad, primero, tenemos un líder que es Luis Abinader, quien tuvo una asociación directa con el PRD en la época del doctor José Francisco Peña Gómez, yo podría decir que fue su padre, no él directamente. El doctor Abinader. El doctor José Rafael. Por tanto, Luis Abinader tiene una visión muy adaptada al siglo XXI. Fíjese que es un presidente que se comunica más, es un presidente de WhatsApp, es un presidente de cualquier estructura práctica del siglo XXI. Tiene dentro de su manejo, dentro de su liderazgo, el micromanagement es una de sus características. Por tanto, también hay un grupo importante de hombres jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, con ese compromiso y esa visión coincidente con Luis Abinader. honestamente, si tú me preguntabas qué yo esperaba ese domingo, el 25%, no el 34%, el 33%, el 34%. Pero, ¿qué pudimos consolidar en los territorios? ¿Qué pudimos ver en los territorios? Un verdadero compromiso de una nueva generación política. Hay muchos jóvenes. ¿Cómo está el PRM en juventud? Sí. En juventud. Yo creo que nunca como ahora el PRM ha estado llevando a la práctica lo que siempre decía el doctor José Francisco Peña Gómez de la conjunción de lo mejor de lo nuevo con lo mejor de lo viejo. Esa práctica que Peña Gómez proyectaba yo creo que está en este momento materializándose efectivamente en el partido. Tenemos un liderazgo tradicional que es fundamental, que es determinante porque a través de la experiencia también hay elementos y acciones del pasado que no tienen por qué repetirse teniendo uno fresco la experiencia de muchos líderes del partido sumado a una nueva camada, a una nueva visión, a un liderazgo fresco, con ideas nuevas. Yo creo que esa fusión ha sido interesante y es lo que ha podido proyectar al partido desde su presidente y su secretaria general. Son gente joven, gente vigorosa, con una visión muy actual de la vida y de la política y eso ha contribuido de manera significativa a que eso que ocurrió el pasado domingo primero de octubre sea una ratificación y que pueda proyectar al partido de manera gananciosa tanto para febrero como para mayo y consolidar en un nuevo periodo de gobierno esta obra de Luis Abinader. ¿Tú percibes entonces que se le está dando al presidente lo que él no, no es que él lo haya dicho pero uno de fuera observando dice bueno este señor quiere crear un partido liderazgo con una juventud más gerencial más aterrizada más pragmática fuera de aquellas discusiones de nuestra generación de la ideología izquierda y derecha y parece que le está dando resultados lo que pasa Pablo que el mundo va más orientado en eso tenemos una sociedad como está hiperconectada tiene más acceso a información a una cantidad ilimitada de información por tanto uno debe ser mucho más gerencial debe irse más a la práctica que a la teoría no es que no seamos teóricos no es que podamos discutir las cosas pero en términos prácticos la gente tiene mayores demandas tiene menos tolerancia a la espera la capacidad de espera hoy de los pueblos es mucho más limitada y eso lleva a los gobernantes a ser mucho más incisivos mucho más eficientes con la gestión de las políticas públicas por tanto yo creo que Luis Abinader el gobierno y esta sociedad han estado actuando de manera correcta la sociedad demandando y Luis Abinader atendiendo ese llamado y el que lo dude que compre está en internet el libro del fin del poder de Moisés Naim así explica nunca fue tan fácil llegar y tan rápido y tan fácil salir así es además la maldición del tercer periodo ahora es una realidad intocable pobre del presidente que quiera insistir en un tercer periodo sí pero aquí nosotros estamos porque tú estás de acuerdo con uno más uno y nunca más tú no eres de los que en el 27 me va a llamar para decir que el país necesita que se modifique la constitución para llevar al presidente Abinader otra vez me imagino que no el primero que no aceptaría eso es el presidente Abinader ah no no él está cerrado en banda Dios las gracias el presidente Abinader es el primero que no aceptaría eso y segundo yo creo que nosotros lo que debemos apostar es a la consolidación institucional de la República Dominicana si hemos pactado ya que son dos períodos por ejemplo el modelo norteamericano que es un modelo que vemos y le damos mucho seguimiento desde la fundación de Estados Unidos se ha respetado eso y cada una de sus constituciones aunque se ha reformulado en múltiples ocasiones ha respetado y el fortalecimiento institucional ha sido decisivo en el desarrollo de Estados Unidos como nación entonces llevarlo a la realidad dominicana yo creo que es importante también la consolidación institucional permitirá proyectar el desarrollo del país yo creo que de cara a este proceso Luis Abinader ahora está habilitado tiene todas las condiciones lo dicen las encuestas el pueblo dominicano les reconoce el gran esfuerzo que viene haciendo en beneficio de la inmensa mayoría del pueblo dominicano y está reflejado en esos estudios la intención de resolver en primera vuelta la votación de mayo del próximo año logrando que Luis Abinader agote un nuevo periodo de gobierno para que complete su obra complete y le deje un importe a la sociedad dominicana como él la soñó la concibió y la está desarrollando en estos momentos finalmente todo parece indicar que el presidente Abinader ha apostado a la honestidad la institucionalidad la transparencia pero sobre todo la honestidad como un eje fundamental de su campaña electoral y el hecho de que el concepto apareciese siete o ocho veces en un texto de página y media te dice que por ahí van las cosas pero tú no consideras que eso tiene sus riesgos porque usted puede hablar por usted y quizás por un equipo más cercano pero un gobierno es mucha gente entonces tú poner en un país con la cultura política de la República Dominicana la tradición de corrupción con impunidad que hemos tenido durante décadas y décadas tuvo girar una campaña en torno a un concepto no tangible como la honestidad ¿no es peligroso Roberto Ángeles? Pablo siempre escuchamos de cualquier medio de comunicación las observaciones de gente como tú influenciadores sobre la necesidad de institucionalizar el país entonces debemos pasar de esa retórica a la práctica y Luis Abinader ha estado practicando eso entonces es un ejercicio permanente evidentemente nadie dijo que fuera fácil nadie dijo que lo íbamos a conseguir nadie dijo que lo íbamos a conseguir tan rápido ni nadie niegue el riesgo exactamente porque hay un riesgo evidentemente pero desmontar eso profundizar cambios en la sociedad dominicana no es tarea sencilla es desmontar un modelo que se ha consolidado con el tiempo y requiere a su vez tiempo para desmontarlo por eso todo el que está sirviéndole al estado dominicano al gobierno dominicano a través del presidente Luis Abinader tiene que mantener una política coherente con lo que él ha estado desarrollando es una política de independencia y respeto de los poderes públicos independencia del ministerio público independencia para que los órganos puedan interactuar fíjese como él se ha desarrollado en el consejo nacional de la magistratura los jueces de las altas cortes son escogidos de manera institucional de manera equilibrada fuera del partidismo político todo eso contribuye Pablo a una mejora y a un fortalecimiento institucional que probablemente la gente no le reconozca ahora en un ciento por ciento a Luis Abinader pero con la consolidación de esos hechos en el tiempo si habrá de reconocerse a Luis Abinader como un presidente reformador un presidente con una visión de futuro de estado que es lo que estamos necesitando en estos momentos y en este contexto especial que vive la República Dominicana muchísimas gracias gracias Pablo usted tiene el encomiendo de llevar mis saludos afectuosos a su señor padre su señora madre mi electa yo sé que están viendo esta entrevista y también a ellos le dedico la entrevista y también hay que un poco enfriarte a ti siempre es bueno enfriar a los invitados con su suegro así es que hay un poder sí, claro que sí Roberto qué difícil después de esta entrevista me va a ser difícil que hablemos de perdón en la hora y de cómo está la próxima película porque qué bueno he disfrutado mucho conversar con este nuevo Roberto Ángel ya funcionario político que ojalá que tú y esos jóvenes que acompañan al presidente estén conscientes del riesgo que corre el presidente con esto de la honestidad que es algo que el país necesita más que el bajo precio del petróleo y eso mucho decir así es Pablo muchas gracias un honor para mí estar contigo esperando que en el marco de la campaña electoral tener el privilegio de regresar y seguir profundizando estos temas de interés así sea ustedes sean felices si es en familia mucho mejor bendiciones y y y y y y y